Estamos en el detrás de cámaras de una bellísima mujer originaria de Chihuahua que se llama Cristina ¿Cómo estás mamacita? Por fin se me hizo ya estar aquí contigo, chico Híjole, a mí también la verdad que tenía muchas ganas de que vinieras a Furia a presentar tu disco que tuve el privilegio de oírte cantar en Esa noche de mi mal Es huérfana, amiga Bueno, la neta, neta esa canción, cuando tú escuchaste el disco me dijiste Cristina, esa es la rola Y ¿sabes qué? Creo que tuviste toda la razón Mira dónde estamos, ya ahorita estamos aquí sentados y pues agradeciéndote mucho el apoyo, chico No hombre, al contrario, vamos a hacer un escaneo Ya está Como lo hacemos con los vatos, nomás que obviamente aquí no hay paquete Pero hay un piernón del ochenta mil Y aparte, ¿cuánto mides, amiga? Pues un buen, me parezco garrocha Y aparte la mujer con el tacón del quinto piso ¿Cómo te explico? De tebolera, me lo traje Como si fuera chaparrita, pues ¿Me vas a saltar la sopa o no? ¿En el programa? Ah, sí ¿De tocho, morocho? Vamos a hablar Sí, seguro, claro que sí Esto, picocito y todo Vamos a entretenernos Eso, chingalas De Chihuahua no se rajan ¿Cuál es tu Twitter? Es Cristina Eustace Pero pueden ir a Cristina E.com Y ahí van a poder, este, de volada Está el link del Twitter y del Facebook Y por ahí, este, también el canal de YouTube Para que puedan, a los videos y todo eso Un pedacito de la noche, mi madre No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal ¿Quieres oír más? Métete a iTunes y compra el disco de Cristina